pocas veces nos han pasado y a nivel de equipo Osvaldo Sánchez me queda muy claro ver a Osvaldo Sánchez en Honduras diciéndole a los hondureños 4 contra 2 se tarda un poquito Villa suelta bien aquí viene Márquez del otro lado solo Cuauhtémoc Cuauhtémoc suya 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 ¡Goooooo! Cuauhtémoc Cuauhtémoc Hola que tal camaradas muy pero muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en esta ocasión vamos a reaccionar a la prensa de Costa Rica otra vez a la prensa tica en esta ocasión para ser más específicos a el programa de El Rancio quien nuevamente volvió a demeritar al fútbol mexicano yo no sé que tenga contra nuestro fútbol que aquí pues nos ponemos a hacer las cosas a lo mexicano y no nos metemos con el costarricense camarada no olvides darle like a este video y dejar tu comentario sin más que decir comenzamos si tiene muy buenos jugadores ¿Cómo ve Estados Unidos en ese grupo con Inglaterra perdón cazador Irán y Gales se los repito Estados Unidos está en el grupo con Inglaterra con Irán y con Gales a los ingleses si los tengo muy muy claro he visto muchos muchos partidos de ellos le confieso que Irán y Gales no bueno me disculpan porque van a decir que como es posible pero no no tanto Inglaterra tiene un equipazo tengo grandes dudas de su nivel competitivo en estas instancias ¿verdad? yo diría que tienen dos o tres de los mejores laterales del mundo Alexander Arnold el James del Chelsea de repente Walker creo que es el sí son tres de los mejores laterales del mundo Stone es un fantástico marcador central me da la impresión de que Maguire es capaz de cualquier cosa de hacer el mejor partido puede hacer dos goles a mí no me gusta es el defensor más caro en la historia del fútbol y a mí no me termina con esa irregularidad sí tienen dos arqueros sumamente competitivos Pickford y Ramsden el de mi equipo Arsenal sí me parecen muy competitivos extraordinarios centro del campo extraordinarios centro del campo y atacantes ni hablar Grealich Mason Sterling Sterling fantástico Foden muy buenos ahí la va a tener muy difícil Estados Unidos aunque tienen un muy buen equipo que se defiende bien que tiene contra también pero tiende mucho a la posesión tiende mucho a jugar en el campo contrario ya voy Casado nada más déjeme para ver qué espera de México en el grupo con Argentina Arabia Saudita y Polonia qué espero de México bueno yo no tengo se lo repito Argentina Polonia y Arabia Saudita vea me da la impresión de que México no ha hecho una buena eliminatoria no ha hecho una buena eliminatoria México podría manejar las circunstancias frente a Polonia y quién es el otro Arabia Saudita Arabia Saudita la va a tener muy 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 difícil frente a Argentina que para mí tiene su mejor versión en años años muchos años tienen un muy buen equipo porque las individualidades históricamente las han tenido pero esta vez me parece que han hecho un muy buen equipo de tal manera que que brilla más su gran individualidad que Messi brilla muchísimo más que espero de México no espero mucho porque me parece que la eliminatoria no ha sido buena no me gusta su condición su capacidad física natural no no tienen mucho tienen buena posición comparte conmigo que es la México más limitada no sé de los últimos 30 años vea si usted escucha a los periodistas mexicanos hablando de su equipo usted se podría apantallar tengo muy metido en mi mente tengo una absoluta claridad de ver ese arquerazo que tenían como es que se llama haciendo una seña en Honduras a los hondureños de que se acabó el partido como diciendo paren ya paren ya porque porque nos van a eliminar y tengo muy presente Hernán el estadio nacional todos viendo el reloj en relación a lo que estaba pasando en Panamá claro lo recuerdo y no sé no es la primera vez que ellos hacen mala eliminatoria recuerde cuando se saca de su posición al técnico con el resultado de Costa Rica en el Azteca ¿quién era el técnico? bueno mesa mesa cambiaron el técnico han tenido que cambiar ¿por qué? porque no estaban funcionando así que una vez más para mí no ha andado bien pocas veces nos han pasado y a nivel de equipo Sánchez es el Osvaldo Sánchez Osvaldo que ahora es comentarista me queda muy claro ver a Osvaldo Sánchez en Honduras diciéndole a los hondureños ya 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 los dos vamos a pasar paren ya porque si Honduras hacía un gol más sí ese humo yo lo vengo viendo hace muchísimos años don Carlos con el fútbol mexicano ¿qué? Cazadora tenemos noticias sí Justin Salinas será nuevo legionario al ser cedido como préstamo al New York el Red Bull se va Salinas estará con el equipo norteamericano un año con opción de compra del Sporting del Sporting sí usted tuvo a Salinas ¿verdad? usted tuvo a Salinas yo creo que usted hablaba muy bien de Salinas me parece a mí me parece un extraordinario jugador tal vez tenía que haber crecido más pero tiene grandes grandes condiciones yo lo tenía conceptualizado más como un marcador central que un lateral si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita ¡Gracias!